Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando fuertemente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Que ahí vengan otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o brindar su amor Por el contrario yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba y a ti sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Que ahí vengan otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Y me llorara